¿Qué tal queridos amigos y amigas de Start México? Yo soy Jorge García y como cada semana les traemos lo mejor del emprendimiento. Y el día de hoy nos encontramos aquí en la Semana Nacional del Emprendedor, en el stand más impresionante, el que tiene más gente y el que tiene yo creo que uno de los mejores productos. Ustedes pueden ver la cantidad de gente y cómo es tan innovador y tan vistoso este stand que tienen aquí. Bueno, pues aquí les presento a Carlos Glad, él es el creador de todo esto, se llama Estufita. ¿Qué tal Carlos? Bienvenido, ¿cómo estás? No, bienvenido a ustedes, gracias por estar aquí en el lugar donde se está creando la innovación de este país. Vamos a entrar, por favor. Vamos amigos. Pues bien, Carlos, cuéntanos, ¿qué es Estufita? La Estufita es un producto que es la forma de cocinar más barata y eficiente del mundo. Es así de sencillo, es así de chiquita, pesa menos de un kilo y cocina exactamente igual que una estufa de gas que uno tiene en su casa. La diferencia es que vale 250 pesos y se rellena con un combustible líquido. El combustible líquido es muy fácil de llevar. Tú te lo puedes llevar en la bolsa, comprarlo en la tiendita, solamente se destapa, se vierte el combustible, se prende y salen unas flamas, como pueden ver ahí, muy, muy potentes. Estas son de colores, pero nuestras flamas todo el tiempo son azules y fuertes y llegan a 320 grados. Pero ¿por qué? ¿Por qué desarrollamos esto? ¿Para qué una estufa cuando hay tantas estufas? En el mundo, la mitad del planeta hoy en día cocina con leña todavía, la mitad. Estamos hablando de 3 mil millones de personas. Eso quiere decir que cocinar con leña en lugares cerrados genera EPOC, cáncer. Pero ¿cuántos? 4 millones de personas mueren al año tan solo por cocinar, algo que no debería existir. En los países más adelantados, la gente no se muere por cocinar. Entonces, Hillary Clinton, como la pueden ver, hace ahí en una foto conmigo, no es por presumir. Ella creó hace 6 años el Global Alliance for Clean Cook Stove. ¿Por qué? Porque alguien tiene que cambiar esa tendencia. Si no la cambiamos, en el mundo se van a morir de aquí al 20, 30, 100 millones de personas. Así que se puede cambiar con un producto así de sencillo. Nosotros nos metimos al desarrollo de un producto y les voy a enseñar cómo fue desarrollándose. Bueno, amigos, pues como ustedes están viendo, esto es un proyecto sumamente innovador que está cambiando la vida, que está salvando vidas. Y que bueno, además es un emprendimiento sustentable que ha ganado N cantidad de premios a nivel internacional. Ahorita lo vamos a ver. Aquí pueden ver, lo que hicimos fue que colocamos los diferentes prototipos para que la gente vaya entendiendo que la innovación es un proceso que se va construyendo. Los primeros se hicieron en cerámica alta temperatura, en borosilicato, en fierro fundido y todo se tronaba, hasta que encontramos un material que pudiera aguantar una flama que sube en un minuto a 320 grados. Después fuimos desarrollando los equipos, las pruebas, lo que se puede hacer, cómo lo vamos desarrollando, cómo se puede hacer en grandes producciones, porque es lo más importante. Se necesita un billón de estufas en el mundo. Un billón no es cualquier cosa. Tienes que usar procesos de producción muy adelantados y muy sofisticados. Se hicieron troqueles, se hicieron moldes, se hizo todo y se montó una planta en Tultitlán, aquí en el Estado de México, de 10 mil metros cuadrados, como pueden ver, en el que se produce todo el producto para que se pueda primero vender en México y después exportar al mundo. Como pueden ver, lo tenemos patentado en Estados Unidos, México, Brasil, Europa, India y China. ¿Por qué? Porque son los lugares donde se va a producir. Y hemos ganado varios premios. Acabamos de ganar el premio de diseño más importante en México, en Bellas Artes. Y estamos ganando muchos premios. Aquí pueden ver los carteles como lo que acabamos de ganar. Sí, es lo que nos comentabas, que empezó todo esto porque tú querías hacer un... Entraste a un concurso, ¿no? ...producto de decoración. Gané el primer lugar en un concurso de diseño ante 500 productos. Y con eso se hizo la tecnología. Después ganamos el diseñando en México, en Bellas Artes, el primer lugar. La primera vez que México da un reconocimiento al diseño social. Y hoy estamos concursando en la Bienal de España, en la quinta Bienal Iberoamericana de Diseño, para ver si podemos conseguir el primer lugar y creemos que lo vamos a conseguir. ¿Y hay alguna forma de que nuestros amigos televidentes puedan apoyarte en esta convocatoria, votando o haciendo algo para ti? No, esto es simplemente votado por jueces internacionales. Estamos 20 países concursando y esperemos que lo ganemos. Acabamos de salir en la revista más importante de tecnología e innovación del mundo. Es como mi sueño haber salido en Wired Global. Es esta. Wired es como el centro donde está la innovación. Entonces, ya que les expliqué lo que es el proyecto, por qué estamos aquí, les explico por qué estamos en un cine. Hoy estamos salvando vidas. Y la gente que salva vidas son los superhéroes. Así que todos estamos vestidos de superhéroe. Ahorita yo no estoy vestido porque era difícil con el traje hablar a la cámara. Pero todos somos, está Batman, está Superman, están las de, como pueden ver, está un robot de todo el mundo. Todos muy bien metidos y bien vestidos. Y lo que es esto es un cine. ¿Por qué un cine? Porque hay que vender el emprendimiento en una forma más divertida, más alegre, menos solemne. Normalmente se vende muy solemne el emprendimiento social en el país. Yo creo que esto es un gran consejo, amigos. Ustedes tienen que seguirlo porque está bien que nosotros tengamos una empresa y que hay que implementar procesos para llevarlo a cabo como lo ha hecho Carlos. Pero bueno, a final de cuentas, en la manera en la que nosotros seamos disruptivos, innovemos y tengamos una nueva imagen, un nuevo giro en la manera en la que ofrecemos los productos, tendrán muchísimo más éxito. Exacto. Si quieren, podemos entrar y pueden ver. Tenemos dos salas de cine en las que se están pasando continuamente diferentes videos de un concurso que se hizo alrededor del mundo con una plataforma que se llama Mo Films. Se mandaron estufitas a 80 países diferentes de los cinco continentes y filmmakers, gente que hace cine, nos mandaron sus propuestas. Y con eso se hizo un concurso y luego concursamos en Las Vegas y le ganamos con el número uno a compañías como Chevrolet, Foot Locker, 2X. Imagínate, no lo podían creer que una compañía nueva mexicana le estaba ganando en Las Vegas, en la feria de electrónica, a las compañías de todo el mundo. Bueno amigos, yo creo que estos videos ustedes no se los pueden perder. Deben de seguir la liga de YouTube. En YouTube están los cuatro videos ganadores y mucho de cómo se usa el producto y cómo funciona. Aquí no podemos ver el video, pero se puede ver cómo es una sala de cine. Montamos dos salas de cine perfectamente bien montadas, con el sonido, con todo. Nosotros hicimos un cine, un cine que cada minuto, cada tres minutos entran 20 personas a una sala y así hemos estado todos los días de la feria. Nosotros no regalamos folletos, nosotros no regalamos cosas para que entren a nuestro stand. Nosotros lo que hacemos es darles una experiencia real para que entiendan lo que es el producto y para que entiendan por qué lo estamos haciendo. Porque así es la mercadotecnia, así es la publicidad de hoy. Que la gente lo sienta, que la gente lo viva. Y no nada más que la gente reciba algo y se ríe y ya, sino que lo recuerde. Tienes una pequeña oportunidad en una feria para ser el que te recuerde. La gente está aquí durante ocho horas y recuerda dos, tres cosas. Entonces, ¿cómo haces para ser una de ellas? Haciendo una experiencia. Bueno, pues yo creo que esto es un magnífico consejo que nos está regalando, Carlos. Yo creo que de todos los stands que hemos visto aquí en la Semana del Emprendedor, hay algunos muy buenos, pero definitivamente el tuyo es el mejor por todo esto que estamos teniendo y lo vemos reflejado en la cantidad de personas que están alrededor de este stand tratando de entrar. Ustedes lo pudieron ver a la entrada, lo van a poder ver también en este momento. Y bueno, cuéntanos, Carlos, para la gente que quiera adquirir tu producto, ¿de qué forma lo quiere hacer? ¿Puede distribuirlo? ¿Cómo puede hacerlo? A eso iba y con eso quería definir. Nosotros tenemos una red de distribución, estamos con tiendas 3B, estamos en la central de abastos a través de los mayoristas, estamos entrando con gobierno, se están abriendo muchos canales y poco a poco le va a ir llegando a la gente. Pero desarrollamos un modelo que es el que más me gusta a mí porque es un modelo nuevo y se llama microdistribuidores. Aquí lo podemos ver si quieres ir para allá. Lo que hace la gente es que se registra y por medio de una plataforma tecnológica de una app tienen la información. Después, en una plataforma que se llama OpenPay, que tiene 14 mil puntos de tiendas, en farmacias, en tiendas de alimentos y demás, la gente va y paga. Y en ese momento, por una compañía que manda cosas a domicilio muy grande, de las más grandes, hicimos un paquete con ellos increíble. A las personas les llega a su domicilio el primer paquete en el que nosotros les entregamos un stand, una mesita y ahí pueden empezar a vender el producto y poco a poco ir resurtiendo. En esta feria tenemos, cada persona que le interesa se registra en la computadora, ya tenemos a más de 250 personas interesadas en volverse microdistribuidores. Tan solo con esta magia, porque creen en el producto y creen en el proyecto. Y queremos abrir eso a que llegue a ser miles de personas vendiéndolo en cada rincón de este país. Bueno, pues Carlos, permite felicitarte por este emprendimiento. Yo te hago un reconocimiento a nombre de Start México y de Grupo Fórmula. Y bueno, amigos, nos vamos a meter al cine a ver qué es lo que está pasando por aquí. Pero ustedes quédense con nosotros. Continuamos. Estás en Start México. Estás en Start México. Estás en Start México. Estás en Start México.